Segundo bloque de 60 años como lo voy a olvidar Fiesta de navidad, están todos en casa seguramente preparando Preparándose, compartiendo, celebrando este año también Y dijimos que vamos a meternos con la música En los años 60 la Argentina tiene un renacimiento, el mundo tiene un renacimiento de la música Empieza a aparecer el rock, aparece el pop Y en la Argentina el folklor y el tango también crecen Pero vamos a ver, algunos tangueros, gente que hizo otra cosa Néstor Fabián Que no cantaron tangos en este video En realidad el tanguero de ley, desde muy chiquito el iba a escuchar y cantaba tango En este caso Néstor Fabián, en Ídolos de la Juventud, programa del 64 Canta Eterna Navidad Pero Néstor Fabián, el tanguero El tanguero, el tanguero, ¿quieren verlo? Dale Buena Navidad Divina Navidad Divina Navidad Vuelve en tu arbolito el tintín del testcabel Con los regalitos de tu buen papá Noel Mi fina Navidad, eterna Navidad Con tu feliz sonido de campanita En mi caíz celestial es tu canción de paz Que ronda por las calles del amor En tu sagrado altar está mi corazón Viviendo en su oración Tu santa noche de bondad Cristiana Navidad Eterna Navidad Divina Navidad Mirá al... Néstor Fabián, que además la prueba se la hace Mariano Mores Para entrar a cantar En los años 60 hubo una canción de Navidad Que fue un éxito rotundo No solamente en Europa Sino en todo el mundo de habla hispana Que se llamó Ven a mi casa esta Navidad ¿De quién es esta canción? De Luis Aguilé Realmente Luis Aguilé formó parte de ese grupo De músicos argentinos, cantantes argentinos y españoles Que allá por los 60 lograban éxitos Pero que les daban premios por todos lados Porque eran canciones que inclusive vos Si te pones a hacer memoria vas a recordar seguro alguna ya en este instante Seguramente Bueno ¿Qué pasó? Pero en el 2003 lo que pasa es que se juntan Rafael Como decimos nosotros, Rafael, Rafael Y Luis Aguilé Y cantan, graban este tema Ven a mi casa esta Navidad Exacto Año 2003, una remake Exitazo Y como dice nuestro querido productor Héctor Darío Ríos Una canción muy sentida Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará No vayas solo por esas calles queriéndote aturbir Ven con nosotros que aquí en la mesa para ti tengo lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa Por eso hay muchas cosas más De la vigasa está la vida Por eso hay muchas cosas más De la vigasa está la vida Vengo contigo Rafael En esta Navidad La verdad que es material raro, ¿no? Bueno, dicen que se vio pocas veces este material en la televisión Otro dueto, ella muy bonita, española, Marisol Y él, Palito Ortega, también se juntaron y cantaron un tema musical Corazón contento, año 1969 Otra rareza también de verlo Tengo corazón contento, corazón contento Algo así, ¿no? Bueno, no es un guante Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres lo más lindo de mi vida Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de noche Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te extraño de noche Cuando te conocí Tú eres como un sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño en la noche Eres de mis días Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento En que llegaste a mí Me doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo no quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tengo el corazón contento Qué bueno Y en esta noche Una noche especial Bueno ¿Vamos a ir al corte? Sí, dale Nos vamos a ir al corte Con un santafesino Que estuvo en un programa De televisión Muy exitoso Allá por los 60 En el club del clan Chico Novarro Vamos a ver un popurrí De él cantando Bailando Muy particular Una manera de cantar También muy alegre Sí, sí, sí Y aparte que hizo Mucha cumbia Rock Porque realmente Se metían todos los estilos A la vuelta del corte Clásicos del humor Eso que siempre que decís Yo quisiera ver a Pepe Biondi Quisiera ver a Pepito Marruna Todos esos Lo vamos a ver esta noche Pero ahora Gran gutana Ni lo gran gutana Si de lejos de venir Un sonrío en casa Ahí te ve La cano va llena Ahí te ve Uno se levantó Y de lejos de venir Una guayadera Ahí te ve La cano va llena Ahí te ve Uno se levantó Soy yo Que se regaló Que se lo voy a visitar Que se lo voy a visitar Y se lo va a hacer Y se lo va a hacer Y se lo voy a hacer Que se lo voy a inspirar Y se lo voy a���gar Y se lo voy a ir Que se lo voy a ir Que se lo voy a ir En ese lugar Y se lo voy a ir O sea Yo voy a subir Y se lo voy a ir Y se lo voy a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!